¡Grabando vídeo, cracka! Nunca me acuerdo de grabarlo directo, pavo O sea, estoy palurdo Vale, perfecto Que hay otro pino Y poco más gente, va a contarme ¿Ayer estuviste mucho tiempo viendo el Egolán este o qué? Yo vi un poquito al menos 13, que es el que me mola a mí Vale ¿Ese es roble o ese es roble? ¿Esto es pino? No, ¿esto es roble? ¿Esto es pino? ¿Esto es roble? ¿No? Si es roble, es que roble no quiero, tío ¿Cuál es tu canal de YouTube? Pon exclamación redes, crack Y ahí lo pone Pon exclamación redes y te sale un enlace Y ahí podéis ver el último vídeo que puse de una semilla de speedrun, loco Perfecta Eh, ¿de dónde ha salido el puto creeper de mierda? ¿De dónde ha salido el puto creeper que llevaba un puto año aquí esperándome? Menos mal que no me he morido, porque vamos ¡Qué puto asco de creeper de mierda, tío! ¡Eh, YouTube, lo que pasa es que YouTube! Esto era como, mándalo Y yo voy al YouTube Ahí, perfecto Que alguien ponga exclamación redes, porfa Ahí, pam Pam Vale, ya me he llevado todo lo de aquí Pues he subido una semilla De speedrun Aquellos que le mole Pueden hacerlo con esa semilla Esa semilla se hizo con el, se hizo O sea, se utilizó para el récord del mundo de dos minutos, tío Ahí lo tiene, gracias, Tiago ¡Ah! ¡Madre mía, tú! ¿Qué? ¡Ah, ah, ah! Loco, loco Eh, lag Me gusta mucho, mucho, mucho dinero ¿Cuánto granja de madriña? Yo granja de madriña ya tengo Lo que pasa es que La granja de madera Solamente puedo La mía Solo puede ser utilizarla Con Mira, un caballo Con árboles tipo roble No con árboles tipo pino Vale Entonces con el pino no puedo Y para lo que me queda en el convento Loco me cago dentro Me refiero O sea, no me voy a poner ahora A hacer una granja de madera Cuando a lo mejor no la utilizo nunca O sea, para lo que Para lo que nos queda en este mundo Lo que te Es invencible Es convencible Es moda Es me agota Me rebota Lo que se aprovecha Con madera del nether Que guapo, tío La madera del nether es bonita La utilizaremos, gente La utilizaremos Y es Nathaniel Eh, I am doing a video right now Delete your wall Sí Ánimo, crack Hay gente que se cree que soy tonto O algo En el barrio Nene Many maneras Uh Está culal A ver, podía borrarlo Y me quedaría igual Porque tengo una Una copia de seguridad De ayer Además Pero, claro Empaquete C-E-R E-U-T Uh No te entere Eres un guy Gracias Nathaniel Por el follow Pero lo que te Yo creo que, tío Tonterías Te haces muchas, tío Yo tengo una Y hay que Eh, vale Jero, ¿qué pasa? Que era No te había visto Creía que eras Carlos diciendo algo El chaval dice Estoy haciendo un video Para Youtube Si borras tu mundo Te doy 600 600G No se lo cree ni él Ese jero ahí, coño Pasajero Sanajero Mensajero Mucho, mucho dinero Mucho, 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 mucho dinero ¿Qué pasa, Matissegamer? Eh, necute Uh Vale Tengo bastante Bueno, tengo Yo cogería algún stack Más que otro Pero No me quedan pinos Al pino, pino Ya sabéis Ya sabéis cuál es el referendo No lo voy a decir Porque lo he hecho ya siete veces Pau No le he pegado Vale, mira ¿Veis? Bueno, veis lo mismo que yo Vale Cuando la cosa se empieza a poner Chungu y fea Nos vamos, eh Me cago en la hostia Bip, 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 bip Bueno, ¿qué es? ¿Cuántos de aquí han empezado ya A jugar al Rust? Ja, ja, ja Estamos cogiendo un poquito De madriña Que nos hace faltiña Y ahora vamos para el Y ahora vamos para La granja de hierro Lo que te Ten lento Slow motion Mamacita de la noche Tú te vienes Eso en la boca Sin ropa Sin ropa Es el Mati Gamer Y carajo No esperamos menos Gracias por el hosteo Muy bueno, Sebi Sabía que la daña Viene a joder Muévelo, muévelo Pao Eh, sí Pero solamente de roble De roble y de De esto ¿Cómo se llama? De lo otro Del árbol blanco De birch Pero no sé cómo se dice En cristiano De abeto No, abeto no Abeto es lo que estoy quitando ahora ¿Cómo se llama? De abedule No de abeto De abeto no tengo Granja de madera Ya sabía yo Que iba a venir Este tonto a las tres A tocar la moral Vale, bueno A ver Yo creía que iba a quitar Me cago en diez Mamacita de la noche Bien galag Bien caliente Bailando Ahora cuando nos casemos De la música Nos piramos Y ese café con leche Claro que sí Lo tengo aquí Crack Yo nunca empiezo directo Sin un café con leche Crack Sigue gozando Vale Vamos a quitar un poquito más Y nos vamos ya Kofi ¿Viste la semilla Que te había Un poco de suerte? ¿Cómo? Matic No he entendido nada Nada Pambo También es verdad También es verdad Loquete También es verdad Enseñarte Pero nos vamos ya Nos vamos ya Mira Te cago en tu vieja La coja Vale Dale Tu 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 Vamos a dejarlo aquí Para otro día ¿No? O que loquete O te mato Hasta la chingada Wey O te callo Pam Vámonos No Esto ya está la polla De pegarle a bichos Que no hacen nada Tío ¿Para dónde era? Es para allá Si no me equivoco Si es para allá Se ve la espada Mira que guapa la espada De fondo Café del bueno Es que Tú solamente has visto La del juego Loco ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me hacía daño? ¿Alguien me lo puede explicar? Me estaba haciendo daño Estaba aquí Me hacía daño Bueno gente ¿Quién de aquí juega al Tarkov? Ese va Decirme la puta verdad No quiero mentiras Quiero putas verdades Como putas piedras Volvi Que es un juego Steam Es un juego que esté En la plataforma Steam Un juego así Chulo Chulo Pero que esté de Steam Mírale suelo Si quieres intentar Vale Vámonos por aquí Mátalo Mátalo Pecaboo Pecaboo Es un juego de la plataforma de Steam Que esté en Steam Que esté en Steam Porque en Steam Yo te lo puedo enviar En un segundo Y te llega Te envío la clave Y te llega ¿Sabes lo que quiero decir Gente? ¿No sabes lo que es el Steam Carlos? ¿De verdad? Loco Cuántos y cuántos Se ha ido Va Cargate Vale No Pues loco Es la polla Es como un lanzador De juegos Como tú tienes Epic Tú tienes lo de Epic Para el Fortnite En el Nether Normal Mátix Normal Muy normal Lo que te Muy normal Muy normal Pues lo mismo Pero de Juegos Vamos Todos los juegos del mundo Están en Steam Bueno casi todos Porque en El por ejemplo El Minecraft No está Y el este Tampoco está El El Fortnite Mierda Esto va aquí Pues es lo mismo Que Epic Pero con muchos juegos No solamente con unos cuantos Están todos los juegos Y yo te puedo enviar un código Y tú lo metes en tu ordenador Y lo tienes Son solo para ordenador Solo para ordenador Solo Tiene juegos desde 0,50 céntimos Juegos gratis Y juegos Por 300 euros Tienes de todo También puedes comprarte Skin para los juegos Está bastante guay El Fortnite El Fortnite El Steam Mola Madre mía Que difícil es hacer Dos cosas Con la O sea Dos cosas Cada una Alguna mano Me explota el cráneo Yo tengo Steam Y tengo A lo mejor tendré 300 juegos En Steam Hay una página de internet Que se llama Humble Bumble Humble Bumble Creo que se llama Que por 7 euros Te dan 10 o 12 juegos Para Steam Siempre Si no ¿Qué pasa Camilo? ¿Cómo lo llevas? Roto Roto Feliz Año Nuevo Feliz Navidad Que siempre lo digo yo Yo siempre lo digo Ya lo sabéis Lastimosamente No tengo PC Loquete Entonces Está muerto Vale Abel 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 Perfecto ¿No? Muerto En el concierto Yo creo que va a quedar Chulísimo El almacen Vamos a hacer hoy El mecanismo Voy a apagar La estufilla Que me estoy pudriendo De calor Gente Si estáis por ahí Darle a A hostear Me hacéis un favor Peñita Ya lo sabéis vosotros ¿No? Porque sois los putos amos Vale Me he quedado Uno Yo creo que todo Me tiene que quedar por ahí Madre No puede ser Que te pires Te pires ¿Qué pasa Fabrizio? No se puede ser Follow Crook Fabrizio Vamos a poner la parte de arriba Que nos falta Lo he vuelto Lo he vuelto El concierto Lo he vuelto Lo he vuelto Loco Soy me picaba tanto el dedo Que me he rascado Y me he levantado la piel Y todo Va a salir una mambolla De rascarme Loco Mucho pico ¿Eh? Qué mal lo he pasado Para los jugadores de Minecraft Para los jugadores de Rust Mejor dicho ¿Qué? ¿Os habéis comprado ya el Rust Para jugarlo vosotros O cómo está eso? Comentadme va O no os gusta el Rust Ese Camilobot Haciendo funciones Este Camilobot ya Tío ¿Cuánto tiempo? Lo que te Para que te caigas Loco Pesado Que te caigas O sea Que pota tiene el mierda ¿No? No mames Me pasó Coca-Cola Puma Ah vale Si te pasó Coca-Cola Puma Tienes razón Bueno Vete lento En low motion No voy a jugar con fuego Porque el cabrón Puede explotarme Bien Perfecto Uh Que pota Soy el puto amo Del Minecraft Lo en la boca Hasta sin ropa Mamacita de la night Pues ya estamos hoy O sea Ahora acabamos esto Ponemos las cristaleras negras Y empezamos con el mecanismo Me cago en la hostia Montada caballo ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis amigos o qué? Tira para abajo Tira para abajo Tira para abajo Kofi te va con lag Ya lo sé Matigueme Ya lo sé Tengo Ahí arriba tengo 1300 entidades Me va con lag Porque tengo muchos aldeanos Yo juraría que le había pegado Bien Como Más a mi costa Que pasajero Zonajero Pasajero Puñetero Esto no me mola Ahora sí Estaba full oro ¿Cómo loco? Kofi no mates a tus fans Que cabrón que eres Hermoso Hermoso Tú crack Yo soy del montón Del montón De lo guapo De morirse Pero Que más gilipollas Yo Vamos a poner aquí Algún tipo de escalera Si no No puedo subir Vale Vamos a poner aquí Algún tipo de escalera Vamos a poner Unos eslaves Buenos Que lo bueno de los eslaves Es que pueden estar aquí Y no espawnean Encima del eslave Y a mi el eslab Me da pa Me da pa subir No Me encanta Así sí No Vale Vamos así Eh Villegas Gracias por ese base de follow Voy a apagar La Estufa Que me estoy pudriendo Ya estoy bastante sexy Sensual Camilo El bro No entendí Se refería a que no mataran A los zombies El capullo Que cabrón que es A la cabeta Vale El cristal Gente Esto era cristal negro ¿No? Esto era cristal Negro Que gilipollas Vale No lo he cogido Hasta aquí Es black Black cristal Como mi futuro Black ¿Qué pasa Ulises? ¿Cómo lo llevas? Crack Pau Hacemos así Me llevo esto Eh 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 No se puede poner Cristal negro Ah no ¿Esto? Ah Tengo que sacar el tinte Loco Espérate que voy Flipas Eh Perdón Gente El puto internet Para el directo Que el internet Para el directo Lo que es Ahí me va de lujo Tengo un vibrate alto Y comparado con ayer Madre mía Muevelo 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 ¿Vale? ¿Dónde carajo puedo dejar esto? Aquí mismo ¿Es Black Coffee? ¿Por qué? ¿Por qué Coffee Black? Matix A veces Hay unas preguntas Que me dejan El culo roto O sea No he entendido nada Crack Vamos a coger un poquito más De material Para poder subirme Y bajarme En plan Esto así Ahora cambiamos de música No rayéis ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Mister Y apellido Black Y el segundo apellido Coffee Una serpiente Podría ser, ¿eh? ¿Te imaginas que fuera así? En el DNI de la vida Pone eso Sopa Me cago en su muerto Montar al caballo Así llamará mi primer hijo Bien Joder No pare Poner un poco listo Tú, Nina, Carlos Una serpiente Cuando la oyen ¿Sí? ¿Qué pasa? Matiarax ¿Todo bien o qué? Cuando no ven Inconscientes Topa de veneno Gente Denle a Hostear Nos verá más gente, gente Si bien y tú Pues aquí Si bien también No quedes ¿Qué pasa? ¿Qué onda, gente? No hace parece Me hace follow Crack Una serpiente Cuando la oyen ¿Qué onda, loco? Una serpiente ¿Para qué quieres ventanas? Porque es decoración, loquete No es por nada Es decoración No tiene nada que ver Así me gusta, joder Serán buenos amigos No, no, no te caigas Voy a invitarlos A mis amigos Perfecto, tío Que a ver si es verdad Y somos más Gracias, crack ¿Qué pasa, Kika? Gracias por ese hosteo ¿Cómo van las vacaciones? Obligate Una serpiente Cuando era hosteo Cuando era hostente Listo Gracias, tío Yo lo que digo O sea, tenemos que ayudar Me tenéis que ayudar, gente A que esto vaya un poquito Para adelante Y cuanto más para adelante vaya Más cosas haremos Esto va así Esto es así de fácil En plan Con cursillos Juegos Cositas Eh Otros streamers O sea Poco a poco, gente Quedan bien las ventanas ¿Te mola o qué? O sea, ¿le pondréis Mr. Black Coffee 1 Mr. Black Coffee 2 Mr. Black Coffee 3? Lo veo bien Me gusta Perdona, Kika ¿Sabes qué? Yo, yo Cuando se trata De meter la pata La meto por hasta el fondo Eh Eh, yo soy el uno Bien Yo soy el uno Yo soy el uno Yo soy el uno Nadie me puede Yo soy el uno Eh ¿Quedaría bien blanco? El cristal Dices Podría quedar bien blanco No te voy a mentir ¿Sí? Pero ahora ya que tengo La mitad puesta de negro Tío La voy a seguir poniendo de negro Y ahora me olvido ¡Mira un Antonio! ¿Qué pasa, Kruk? Mierda La hostia Me ha dado saltando, eh El Antonio ¡Pam! Ahí arriba Ese Camilo El berro Gracias por el espacio Hostia, paporro Una Dos Y tres Nah, Kika Tú no te preocupes, tía K Que cuando se acabe esto Todo volverá a la normalidad Ya verás No te rayes, tía K ¿Me mataste yo? Ah, eras tú ¡Loco! Hazme una señal así O algo Hazme un O algo Para que yo lo entienda ¿Vienes ahí Con todas las ganas de matarme? ¿Por qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ya tiene uno de mis amigos Perfecto, Mati Aras Tío, muchas gracias Ganoma Ima Gagagano Ima Perfecto Eh, Kike Esos pedazos de Cinco mesazos Ahí que lleva siguiéndolos Es una crack Una jefasa Ese Camilo Ese Jero Con cuatro mesacos Tío, ahí estamos Ahí estamos ¿Qué, Kika? ¿Has visto algo de De lo de De lo del rastro? ¿O qué? Mirad Si estáis aquí vosotros Darme mis cosas Mamones ¿Queréis no robarme las cosas? Por favor ¿Queréis no robarme las cosas? Ah, no me las estoy robando Me las venís a traer Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasa, Saúl? ¿Cómo lo llevas? Crack ¿Me las venís a traer? Pues bueno, suéltala, ¿no? ¿Te imaginas que ahora cae un creeper Y me cae en la cara? ¿Qué pack de texturas tienes? Tengo uno que me lo hizo Un follower Y lo que te está muy crema Lo único que hace es Me pone los cafecitos Y me cambio los El cristal Normal Hostia El cristal Blanco Me lo hace transparente El cristal blanco No, el cristal normal Hombre, aquí No, no Agresivo no Pero, hombre Que me den las cosas, ¿no? Posibles Alan Gostinga Exactamente Que hace años Que no se pasa, ¿no? Pero Esperemos que no esté muerto Dos meses Lo bueno es dos meses Loco A la chingada, wey Esperemos Esperemos que no haya Que no haya Que no haya pasado nada Conociéndolo Estar a todo viciado En un juego O algo Vale, tenemos mucho, eh Voy a llenar la primera planta De cristales Y ya paramos de cristales ¿Vale? Y nos metemos con el mecanismo Gente, ¿sabéis lo que es un mecanismo? Hay gente que aquí A lo mejor no lo sabe ¿Sabes? Estar a un miagestral ¿Te lo imaginas? Pues sufriendo Porque no puedo ver el directo bien De loquetes ¿Y eso? O te calmo ¿Cafecito? ¿Ya hay servidor para De los subs? Lo estoy preparando Que flipas Estoy viendo Que vaya todo bien Estoy eligiendo La semilla Ya lo tengo Con los Uy, que no me caigo Ya tengo puesto Los mods Y todo ¿Vale? Si queréis Interchar Pero a ver Yo lo llamo Bueno, vosotros lo entendéis ¿No? Yo lo llamo Servidor de subs Pero es un servidor Donde me van a ayudar A construir los subs Prefiero Me emociono Me emociono más Que cuando no me cumple Joder, loquete Tanto ¿Qué mods serán? Pues los tengo ahí Ahora os los digo Si queréis Bueno, pero ¿sabéis lo que es un mecanismo? Nadie ha respondido ¿Eh, Kika? ¿No sabe lo que es un mecanismo? Son posibles Mira, os voy a decir Los mods que van a ver En la sangre Si queréis intentar Elemento que flipas Yo no sé ¿No lo sabéis? Un mecanismo es Un huevo colgando Y otro lo mismo Me mato Me emociono más Porque no tengo familia Ya será menos Va Si es broma Vale Si no, loquete De nuestra calle A ver que os lo digo Los mods Ahí van Los mods que va a tener El servidor serán El El carpet El carpet extra El litemática El mini hub El optifine El replay mod El surquer box Tool tip El tell me El war elite El litium Y el Te Eh Te guaquero Te guaquero Exactamente Si no falta que informe Yo lo digo Porque si hay gente Tiene que estar informada Me tenemos esos mods Bueno, yo ya los tengo metidos Cada uno sirve para ayudar En algo en el mundo técnico ¿Vale? No serán mods De decoración Ni nada ¡Loco! ¿Todo bien, crack? ¿Será un servidor técnico? Claro, claro Yo estaría ahí construyendo Survival técnico ¿Vale? Decorativo técnico como este Lo que pasa es que Me entraré a ayudarme los subs de vez en cuando ¿Sabes? ¿Qué te gusta más? ¿Java Edition o Pocket Edition? Por favor, la pregunta me ofende Loquete ¿A ti qué te gusta más? ¿Una PlayStation 5? ¿O que te tengo con un palo a los huevos? Sí, me gusta más Java, tío Me gusta más Java, lo siento Pocket Edition, tío Es que... Siempre Java, nunca hay Java, gran frase ¡Qué risas! Loco ¡Me cago en tu puta madre! Eh, tío Tío, tío ¡Qué asco de puto videojuego de mierda! ¡No se ha hinchado, tío! ¡No se ha hinchado, loco! ¡No estaba hinchado, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Menudo puto boquete! ¿Sabes, loco? Joder, así también exploto yo Así, claro, así también me pasó el juego ¡Puto asco, tío! ¡Qué puta mierda! ¡No, no! ¡Qué asco de puto juego bugueado Por todos los putos lados! Te lo digo, ¿eh? ¡No se ha hinchado, loco! Parecía creeper eléctrico Era un creeper hijo de puta No tiene otro nombre No digas para brotas ¡Joder, loco! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! Que llega tonto número uno Y tonto número dos Espérate ¿Esto es el infierno o qué es esto? Mira Mira, eh Jero y MatiGamer Los dos aquí Tío, qué agonía De verdad, de creeper Loco, es que No tengo palabras No tengo palabras Porque no te puedes preparar Contra un creeper Que ya ni siquiera se hincha Loco, loco Un poquito de por favor, ¿eh? Yo lo veo delgadito Y digo Le meto un espadazo tranquilamente Y el cabrón hace ¡Pfff! Loco Tío Tío Calmación El calmamiento Tío Es que me toca la moral Tío Tukutuki 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 Moya no hubiera hecho un cerdo verde mejor, 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 mucho mejor MatisGamer, ¿por qué estás tan cerca mío? ¡No que te quemas! MatisGamer, mira, el gero es más listo, aunque se va a quemar Igual, eh, mira, mira, mira lo ajeno Estamos jugando al Al pilla pilla, con las cajas Al pilla pilla Ahora, ahora te falta decir ¡Pacho que voy ardiendo! Va tío, va, que te quemas Vale, ¿qué iba a hacer yo ahora? Vamos a por No quiero ver como Como mis followers se queman, ¿vale? ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? Por favor, ¿puedo volar? ¿Puedo volar? Gracias ¡Adiós, mundo! No se sabe, eh No se sabe si murió o no ¿Quién te hizo el logotipo? ¿Qué logotipo? Hola, por favor, gracias ¿Qué logotipo, cracka? ¡Tuki tuki! ¡Tuki tuki! ¡Tuki tuki! ¡Tuki tuki! Me pido, ¿vale? Pero como yo no sé hacer eso, tío Pues me tienen que ayudar Cual pilla, perfecto ¡Mine Kefus! Además de verdad, te lo digo en serio ¡Adiós! No, perdón Contigo, ¿quién es el tigo ese? Que lo mato Por aquí subo Digo, ¿cuánta luz entra? Claro, hay un boquete más grande que Que la vida misma A ver, que no hayan creepers, ¿sabes? Que lo mato O sea, con vos Es que el tigo ese loco Va todo, va todo junto En la oscuridad Bueno, no sé cuál es la canción, pero me lo he inventado que flipas, ¿eh? Venga, eh Me cago en la marshalada montada a caballo Con la mano arriba, güey Que me envidia Ahí va a haber No me toque la moral, ¿eh? No me digáis esas cosas, mira el mamonga ese Ven aquí, crack Que te voy a poner tierno, mira, pum A tu puta casa Mamón, cinco, seis ¿Te puedo hacer un logo? Oh, házmelo, loco Si está guapo ¿Me lo puedo poner? ¿Se puede morir el esqueleto ese? O lo mu... O lo mu... O si... Ah, no, no Pesado Le digo Me cago en la puta No me da como Lebron Como un catón Cabrón Cabrón Ahora como Leblon ¡Loco, qué susto! Gracias, Jero, por ese pedazo de raíz Veo, loquete Bien Mundo con la mano arriba Con la mano arriba, eh Ojo No me he dejado nada por arreglar, ¿no? Lo paso más mal, tío Con los creepers fan Con los creepers ninjas, tío Que has comido a los creepers ninjas De verdad Que por lo menos fuera un creeper samurai Me callo, ¿vale? ¡Pam! Vale Bien, ya está arreglido Está arreglido ¡Mira, me cago en sus muertos! No está arreglido, no Menudo boquetón, loco Que sinvergüenza Me confundí en The Raid Y dijo, no te preocupes A mí me sirve, loquete ¿Por dónde te paso? ¿Y por dónde te lo paso? Ah, ¿por dónde te paso? Es que no entendía Por el Discord, hermano Por el Discord 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 Creepers samurai ¿Te imaginas? Si ya me joden los normales Un samurai, pues Bueno, en verdad El creeper tiene mucho de samurai Los samurais también Se mataban a sí mismos Gracias, Heiro Todo lo que me envidia Agua tibia Muy bien Perfecto, ¿no? Yo lo veo bastante bien Mira, mira, míralo Míralo ahí Míralo Me gustaría saber A mí A mí me gustaría saber ¿Dónde se ha generado Ese crapa? Amá, amá Maldito creeper Del demonio, loco No, se ha generado aquí Pero arriba, ¿vale? La misma repisa que tengo aquí Que es donde va el cristal Pero arriba El muy hijo de una verga Bueno, de una verga no De un petardo No, porque como lleva polvo Perfecto, perfecto Muy bien Muy bien Mierda Hijo de una verga En verdad, todos somos hijos de una verga O sea, no es un insulto O sea, es la verdad Me voy a tomar un poquito de café Me lo ha acabado No, no Oxi, loco Oxi, oxi ¿Puedo? Como el omnipotente Eh, que te pires Juan Alberto Vete de ahí No le puedo pegar Si, loquete Uno con azúcar No, con sacaraina Es que si tomas sacarainia Pues como que adelgaza ¿Sabes? Manías, tío De la sacaraina No sé Ahora ya no lo puedo tomar Con otra cosa ¿Qué es eso? Es como la Es que no sé Edulcorante Te suena más Es que se llama sacarina Loquete Es como Una es como el azúcar Pero que en teoría dicen Que no engorda En otros países se llama Edulcorante ¿Qué color te gusta? No sé, loco Sorpréndeme Me gusta que me sorprendan Me cago en el maldito Mira que lo estaba oyendo Al final Me va a atinar Y me atinó El arquerito De la mierda Mira, loco Me lo ha puesto Perdido flechas Loco No estaría mal Color café Como el que tengo ahora Me gustaría que todo lo del canal Tío Fuera Cosas de café Estaría original Macho Conocito como El omnipotente Me cago en 10 Se me hace un eructito Loco Ah, pues le he dado Le he dado Aquí en verdad No me ve No me está traqueando O sí Exclamación Discord Loquete Creo que te lo han pasado Por ahí ya Matiara Ponlo en el grupo Y lo vemos todos Bien, 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 bien Cuidado Loquete Que alguien le ponga La voz Madre mía Que alguien le ponga Exclamación Discord Al hombre este O ponlo tú Matiara Gracias Que no lo quede Mi bot Camilo Bot Está durmiendo ya Ya no es mi bote Ya no es mi bote Antes Camilo Joder Con la mierda De las ventanas Yo creo que si Hacemos hoy el mecanismo Ya puedo Ya podemos ver Como fluye el hierro Loco Y eso lo podemos Triunfar Loco Me apagaré Vale Vamos a hacer una cosa Con Eh Los mecanismos Está difícil Dios mío Pero pasó algo La quitar No algo Mira que a mi Sonic Me mola Puede ser que la cancelaran O que la quitaran O algo Netflix es muy dado A joder T series Yo mientras No cancelen Stranger Things Loco Así muy bien Ah pues Entonces Pues no lo sé Perderían los derechos O algo No lo sé Eso puede ser Porque a lo mejor Solamente tenían los derechos De la serie Durante un cierto tiempo Y cuando se acaba La tiene que quitar Mucho 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 Dinero Muy repetida la canción Esta ya ¿No? Ponemos otra Mucho 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 Dinero Pero En el Paco Bueno Bueno Grandelo Mucho, 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 mucho dinero Chicos, me hace Una gracia La peña que te pone un mensaje en el Youtube, que pone Dentro del vídeo de la semilla Te pone, ¿cuál es la semilla? Loco, si lo pone en grande, cabrón Si pone en grande el número de la semilla Esas cosas, tío Perdón Respondería esos mensajes, tío Pero es que, si empiezo a escribir yo La semilla, la gente no va a abrir ni la caja de comentario Ni nada, para ver, nada O sea, va a ser directamente preguntar La gente se va a volver más tonta de lo que ella es Ese héroe ahí, coño A ver, ya me queda poquito, eh Temardo, eh Musicardo, temardo Vale Ahí me falta Vale Me faltan las esquinas esquineras Gente Y también me falta un método para salir de aquí yo Que yo creo que voy a dejar esto aquí abierto Para poder entrar y salir yo Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Esto va aquí Esto va aquí Tu Movistar es muy malo, eh A ver, el Movistar ese voy a tener que ir a decirle yo Cuatro cosas Vale, aquí tengo Quiero que lo tengo todo, eh, gente Por favor, no te me bugueyes Bugueyes Muy bien Ay, lo que es que 10 megas no son mucho, tío Es que 10 megas no son mucho Es una puta mierda ¿Sabes? I don't know why Me completé el Minecraft Oye, puta madre, loco Eh, gracias por el Por el logotipo Me lo voy a guardar, eh Me lo voy a guardar Que lo sepas Vale, a ver El mecanismo va aquí ¿Te gustó el mío? ¿Cuál es el tuyo, Jero? ¿El tuyo es el de aguacate, bebé? ¡Qué cerdo! ¡Está guapo, loco! ¡Está guapo, está guapo! Mirad, gente Lo ha hecho con Photoshop Mínimo, eh ¡Qué cerdo! Me lo voy a guardar, eh Que lo sepas, eh A ver Guardar Abrir enlace Sí, lo quiero abrir Y guardar Lo guardo en Mi carpeta de movidas Que tengo una carpeta que se llama Cosas de subs ¡Ey, ya! Guardao ¡Bum! Guardao Tranquila, Fibergana ¿Y ese chiste, loco? ¿Qué pasa que eres portu? ¿Cómo lo llevas? ¿Cruc? ¿Todo bien o qué? Vale Vamos a por material de subida y de bajada ¿Vale? ¡I'm waiting for! ¡Loco! ¡Loco! ¿Ese salto? A mí se me bugue ya Me llevo esto ¡Ey, ya! Y te debemos llevar un poquito de cristal, eh Ya se lo envié Matiara, ¿dónde? Bien, aquí he viciado a un juego de móvil ¡Madre mía! Es lo peor que has hecho, loco ¡Estato guapo! Matiara No sé dónde No sé dónde has sacado la imagen de la cara Pero está muy guapo, eh Me has puesto calvo Eres un poco cabrón Pero bien Ese también me lo voy a guardar, eh Eso me lo veo más normal, loco Eso me lo creo más ¡Guardado! Lo del escopetazo me lo creo más, eh, loco ¿Ese es tu spawn? ¿O tu spawn es otro? No, no, eso es la granja de hierro Mi spawn no tiene nada que ver Dos meses está bien, dos meses está bien Egress por tú ¿Qué juego es? A ver, sorprendenos Ahora es... Eh... Pokémon El videojuego ¿Cómo entrenar a tú, dragón? Me tardé años en hacerlo Está guapo, eh Sin ofender, creo que mi logo es mejor El Shop Titan ¿Es de comprar titanes? ¿O es de montar una tienda con un titán? Puedo estar bien Vale, vamos para allá Me estoy demorando, tío ¿Qué pasa, pequeñón? No lo voy a matar porque me cae bien Ahora el temita, eh A ver Es de montar una tienda, ¿ves? Me lo olía Con titanes La Titan Shop O una tienda titánica ¿Eres ateo? Yo sí Ya te lo envié Ya, ya, ya he visto Matiarax Me lo he guardado muy guapo, tío Pero la cara la has dibujado tú Mamoncete Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Vale ¿Cómo lo de aquí? A ver Vamos a hacerlo de arriba abajo O de abajo arriba Ah, los tienes esclavizados Como yo tendría los sub Es porque no está sombreado del todo, loco Hay que taparlo Al COD Mobile Mira, parece una No lo digáis Yo me estoy jugando, loco Si juegas, dímelo Al Tarkov Buah Qué puta viciada, loco Vale A ver Ya me acuerdo de cómo hacerlo Llega a CVMX Gracias por ese pedazo de hosteo Pa' borro Tu tiempo sin verte Creamos que he muerto Vale Tengo cofres Vale ¿Qué pasa, Guavedul? Uuuh Uuuh Vale Vale Eh Es que vamos a tener que hacerlo de arriba abajo Es mejor Escape Escape From Tarkov Brutal Uuuh Qué tal, crack A ver Vamos a tener que hacerlo de otra forma, eh Hay que hacerlo de arriba abajo, eh Seguro Es que hay que medirlo, loquete A ver Pues quiero aquí poner el almacén Vamos a ver si lo medimos bien Aquí va a estar el almacén, vale El almacén va a estar aquí, así Voy a poner nueve cofres Oh, Annabelle, ¿dónde te sentaste? Poco lista Annabelle, eh Ay, madre mía No se lo pienso dos veces, eh Así Esto va a ser Esto va a ser todo mi almacén, vale Esto No va a haber más almacén, vale Esto va a ser, eh De almacén Yo lo veo bien, eh Ahora la puta es que a lo mejor no lo puedo tener centrado, vale Pero bueno, se puede tocar, eso no me da Vale Ya está Ya tenemos hecho el almacén Te imaginas No, hombre No, esto no es así, hombre Vale A ver A ver A ver, yo esto lo hago así Vale Y ahora aquí Toda esta piedra va a ir fuera, vale Esto es para poder yo moverme, eh ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas, crack? Y esto va a ir así Bueno, ese ítem ha acabado dentro de un cofre, vale Perfecto Ah, sí Va a venir por aquí y va a repartir en los tres Yo lo veo así bastante bien Ahora No entiendo qué haces Hago un almacén, no te preocupes Geno, ahora lo verás Ahora lo entenderás todo Movie diviner Ah, pues no, no hice eso, vale Vale Eh Hice un barquito en Minecraft Yo también Están guapos los barquetas Los barquetas me molan Vale Las pilas Va, a ver Mmm Vale Esto tiene que ser Podemos hacerlo aquí arriba ya directamente Podemos hacerlo ahí directamente Me pica la espalda, eh, gente A ver Vale, vale, vale XN March estará muerto también Yo creo que ha fallecido Hace años que, no Bueno Gente que se cansa de estar aquí, tío No sé Está ya, hostiaco Tampoco le puedes decir nada a la gente, ¿sabes? Vale Aquí arriba Tiene que venir un Así Perfecto Vale Lo hago con estos bloques, ¿no? Sí Le voy a hacer algún bloque de ya Así Vale Ahora Ahí va a tener que ir el Es que yo me sé hacer la construcción al revés O sea Pero bueno, no pasa nada Lo podemos hacer igual, ¿eh? Yo tengo los huevos gordos, ¿eh? Así Y Me va a hacer falta Me va a hacer falta un Un comparador Me va a hacer falta esto Me va a hacer falta De aquí creo que nada más Creo que nada más Esto Bloque Reston Esto no Yo creo que ya está Sí, gente Si me hosteáis Siempre ayudáis No ha salido Yo si te lo Si te lo quieres comprar Te cómprate la más barata Que está Eh, ¿cómo se dice esto? Rebajada Y son 25 pavos El juego es un rollo Juego de disparos Pero Eh, no es como el Fortnite Tú entras a una partida ¿Vale? Y Ahí Es como un país ¿Vale? Y dentro del país Hay varios mapas Tú eliges dónde quieres ir ¿Vale? Te sueltan en el mapa Coño No me hagas subido ¿O qué? Tú tienes varios puntos De aparecer Y tú lo que tienes que hacer Es Escapar del mapa No es matar a todo el mundo Es escapar Si para escapar Tienes que matar Matas Y en el transcurso de escapar Tienes que robar Hay un montón de sitios Para lootear Entonces tú looteas Looteas Matas si quieres Y te vas Hay algunos sitios Que están cerrados Para poder escapar Entonces te tienes que dar Media vuelta Hay algunos puntos De extracción Que van con llave Tienes que tener la llave Para poder salir Y cuando sales Tú tienes como Tu pequeña base Y tienes que construirla Para construir El refrigerador de agua Necesitas tantos materiales Y te vas haciendo Como tu base secreta Tú tienes dos formas de jugar Con un personaje Tuyo creado Tuyo entero Que te vas Te vas mejorando Hasta la mira Te mejoras Todo Hasta la más mínima parte De tu arma Ahora Con ese personaje Si te matan Lo pierdes todo La gracia está En que cuando te metes Con tu personaje Tienes que meterte Super serio Y luego tienes otra forma De jugar Que es con el personaje secundario Que te dan Que cada 20 minutos Te dejan jugar Con un O sea te dan un personaje Equipado Cutre Pero te dan un personaje Si lo pierdes Lo pierdes Pero como no es tu personaje Te da igual Y si sobrevives Todo lo que lleva Te lo puedes quedar Para tu personaje principal Es como de hacer runes No sé si me he explicado bien ¿Vale? Yo creo que sí Es un país en guerra El típico país Es rollo De estos de los países De Del norte de Europa Estos países que son así Rollo su Como Kosovo Y cosas así Cosas así ¿Sabes? Tú puedes ser americano O no O ruso Yo soy ruso This is the future Luego si quieres Me meto dos minutos Si lo ves El juego es Realista 100% Realista Realista a muerte Me encanta Ahora el juego Para jugar con amigos Está guay Algo así como Crimea Pues podría ser Muy bien Crack Buen spam Loquete Besen cuidado Si es algo así Tío Entonces tú estás ahí Y estás Está guay Mola porque los mapas Tienen NPCs Y bosses O sea tú puedes ir Por un mapa Te puede aparecer Un ciclao Con un arma increíble Con un equipito De 4 y de 5 Super equipados Que van a matar A todo el puto mundo Y tú ¿Lol? ¿Esto qué es? No es un jugador Es un puto NPC Está guay Está guapo Te va a molar seguro El Tarkov La peña le pega mucho Al Tarkov Vale a ver Que me acuerde Ahora si no me equivoco Aquí va esto ¿Vale? This is the future Así Que se va a joder No me cuentes historias Va Ahora Vale Esperaos Esperaos Vale Vale No, no, no No va así No va así No Me falta El El dispensador Coño No lo he cogido This is the future Lo tengo que pegar Casi con el pulgar Va hombre Va Human Hero Revelation Vale Ahora aquí va esto ¿Sí? Is the future Cofres Loco Cofres Algunos Debéis Una fiesta Montaje Que flipas Dice del vaginón Loco Ah Lo he dicho Ah Que este gilipollas Vale Esto así Esto así Gilipollas Todo Así ¿Vale? Ahora aquí va Mierda Algo así Ya te digo El juego está muy guay Lo malo es que es un juego Que si jugaras Tío Jugarías conmigo Claro Te lo digo ya Si no Me enfado Y Y la tenemos aquí Armada Vale Vale a ver Ahora como iba Vale a ver Ahora va aquí un bloque de estos También me he puesto un bloque de estos ¿Vale? Ahora aquí va este bloque aquí ¿No? ¿Exacto? Muy malo está ya Muy malo es eso Eso es muy malo Bueno no me acuerdo tío Vamos al creativo Y lo vemos Es que hay dos Está el cargador Y el descargador Ah el descargador Ya sé cómo se hace Facilísimo Así Así Ya me lo sé hacer Ya me lo sé hacer Gracias Pero si Ya habéis perdido Todos Que diga Ya he perdido Yo Vale Eh Vale ¿Era así? Me he llevado todo esto de aquí Era así Así Tenía un repetidor Yo creo que Sí Ya no me acuerdo Me cago en mi puta vida Voy a hacer una foto Joder Gente Gente a ayudarme Tendrías que ayudarme Tío Bueno Hay peña que le mola ese rollo Tío Que es Nada es Búscalo en internet Dame caso Pero cuando estén tus padres En la habitación A ver Pero es que Es que no es un juego De meterte a matar a la gente Ni de ganar O sea Eh Greporto Tú lo que tienes que hacer es Meterte en el mapa Lootear En las casas Porque tú vas a coger materiales ¿Sabes? Y de paso matas ¿Sabes a lo que me refiero? De paso matas ¿Qué ocurre? Que muchas veces Si tú quieres Coger un ítem Sabes que el ítem Está aquí ¿Qué ocurre? Que esa es la zona caliente del mapa Entonces tú tienes que decir Vale A ver ¿Cómo lo hago? Hay una salida con llave Vale Consigo la llave Hago un recorrido rápido Y Y me voy del mapa Por este sitio Con la llave que tengo Sin que me maten Para conseguir Un Una batería de ordenador Cosas así Es Meterte en el mapa Es como para conseguir ítems Y de paso Matar a gente ¿Sabes? No es como el Eh ¿Cómo decirlo? No es como el Pug Que es de todos en un mapa Y a matarse No, no, no Seguro que hay gente Que se mete en el mapa Y se pone a matar peña Pero si tú no te escapas Te matan ¿Sabes? El juego está guay Está guay Es complicado Más que otra cosa Me cago en mi puta vida Me he vuelto a olvidar Voy a echar una foto Es leche para adultos Es leche para adultos Que putos guarros Que sois cabrones Dice el otro Es leche para adultos De sama Veis, yo me estaba equivocando Por vuestra culpa No hagan ni caso Eh, Jero Qué cabrones que son Love me, love me, love me Que me pica la mano Me pica todo Vale, así Love me, love me Touch me Ahora va aquí así Voy a poner un repetidor Me falta un repetidor Qué haría yo Sin esta pedazo de Esto es brutal I can't say myself Lo que te No se puede preguntar en serio Tío, eso es Busca, pon Traductor Español Inglés Y lo escribes Love me, love me, love me Touch me, touch me Touch me No more Vale, qué es esto Qué significa esto, vale Love me, love me, love me Touch me, touch me Touch me Vale Esto es para cargar Shulker Box Vale, por qué las quiero cargar yo Por dos cosas Tie ups Ves en cuidado, eh Que lo busque, tío Que tiene que enterar Antes o después Hostia, loco Me pega ahí una hostia Bastante bonita, eh Otra vez Forever Así, ¿no? Entonces si hago así Esto me sobra Está ya, parece nuevo, eh Mamón Vale Se pondrá ahí Y de aquí vendrán los ítems Pero es que yo No quiero hacer esto, ¿vale? Me explico Esto va a ser un cargador De... En los hukes Vamos a guardar Bloques de hierro No lingotes Bloques Así Entonces yo ahora aquí Tengo Vale Esto lo vamos a quitar Esto lo vamos a quitar Vale Perfecto Esto solamente va a ser El cargador Que va a meter Los bloques de hierro Dentro de los shulker boxes Ya lo entiendes No te preocupes Espérate Me voy a bajar un poquito la voz Un poquito la voz Así mejor Perfecto A ver que coma un poquito Ahora tenemos que hacer una plataforma Vale Donde caiga el hierro Ah, ah, ah Vale 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 Eh... A lo mejor Estaría bien hacer una plataforma así Vale Una plataforma Así Entonces por aquí arriba Me vendrá el hierro a mí Yo cogeré el hierro Y lo meteré aquí dentro Hecho ya Bloque ¿Sabes? Hecho bloque No lingotes Entonces yo solamente tendré Yo tendré bloques En los En los shulker boxes Y me cabrá Una cojonada más De De iron Lo malo es que Lo malo Es que los bloques Los tengo que craftear Yo no se pueden craftear solos Es lo malo Es lo bad No puedo hacer así Vale Right now ¿Puedo poner aquí una mesa de crafteo? ¿Sí? ¿Vale? Y aquí arriba Reporto Nunca me acuerdo, loco A ver, tampoco pasa nada, ¿no? Se queda más vacilo Vale Voy a venir por aquí esto, ¿no? Mierda Hombre, sabiendo cómo es mister No O sea Yo me río con las bromas Pero cabrón A ver qué vas a poner Babón Que yo te conozco Que no es lo mismo Así Vale Yo me pondré aquí Cogeré bloques Transformaré y lo meteré Transformaré y lo meteré Transformaré y lo meteré Eso es lo que va a tratar Esto Hostia puta Pero en vez de hacer esto aquí A lo mejor Lo meterá, claro ¿A dónde te han peinado, joven? Yo no me peino Yo soy un chico moderno Yo no me peino Yo me afeito con estilo Pavorros No tienen ni idea Ay, no tengo más cofres Exacto, pavorro Bueno, si se pasa delito Me lo baneo, ¿eh? No hay que ser mentiroso No hay que ser mentiroso Exacto Claro Esta melena No hay quien la dome Vale, perfecto Ahora Necesito cofres Cofres Tengo madera Fuera Fuera tengo la madera Todo para eso Así Donnie Bravo lo partía El cabrón, ¿eh? Luego no se comía una mierda Pero lo partía A ver, ¿qué iba a hacer ahora yo? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Para cofres Estoy gilipollado Ocho cofres Me da para cuatro Mobile Divine Vale, va Pues doce meses, loco Y me la he cortado mucho La tenía Por ahí La tenía por aquí Todo completamente Deshilacha ¿Sabes? Eso y muchas pajas Que no, no, no Eso no Vale, aquí puedo hacer Algún tipo de construcción Exacto Esta es la buena Vale, ahora yo aquí He volvido He hecho la volvición El volvimiento La volvilidad Hay mil cosas, tío No tenéis ni idea De cómo escribir ¿Qué quieres que os diga? Ah, pues va a quedar Pana, eh Mira, loco Ha quedado panórico Panense Panírico Y ese doomy Loquete Vale Vale Ahí vamos a guardar Arriba vamos a guardar Lingotes Para que se vaya llenando ¿Vale? Y aquí guardaremos Sulker boxes Llenas de hierro Llenas de bloques de hierro Perdona Esto es gilipollas Yo hablando A ver, la plataforma Pues no sé lo que voy a hacer ¿Vale? No sé cómo lo voy a Pero esto va a ser así Vale ¿Qué vamos a hacer más? La La cañería, loco No tengo cristal suficiente Pero puedo hacer la cañería Empezar a hacer la cañería ¿Esto me lo puedo llevar? Tan ciquito Pero cuenta que Va a caber una burrada, loco No sabes aún lo que va a caber Es que no te haces una puta idea ¿Vale? No, es una broma Es una broma No te haces una idea, tío En serio Como lo parto Cuando estoy harto Claro, Carlos Esa es la coña ¿Qué cantas? Eh, tie-ups Vale Vamos de abajo arriba 4 o 5 días No mucho Carlos La teníamos totalmente Planificada No sé si me explico La tengo hecha en creativo La granja O sea, me refiero No nos ha costado No hemos tenido que Diseñar nada En la granja 5 meses ¿Te imaginas, loco? ¿Qué sería retrasado? Yo sé Upside down Así, ¿vale? Vale It says you disappear Ahora es No, 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 no ¿Este no? ¿Vale? Mierda Ese se va a meter dentro, seguro Bueno, es lo que hay Ese también se mete dentro Me cago en la hostia Bueno, está bien Está bien Porque van ahí Vale, vale, vale No importa, no importa Aquí hay que meter esto ¡Aguatela! Upside down 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3 4 y 5 Así Graba esto ¿Cuántos módulos es que son? ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo? ¿Módulos de qué loquete? ¿Degeneración de hierro, dices? Mierda Cagada Esto lo rompo porque me sube la guagua Mierda Que payasos que sois De hierro, guay Es que son un montón, tío No te lo sé ni decir Luego los contamos Son una puta barbaridad O sea, sé, muchos ¿Hola? Vale Eh, no me jodan, eh, señores Esto no creí Es electroencefalografista Va, hombre, va Eh, otorrinolaringólogo ¡Pum! En tu boca ¡Pum! 5 No valen Vosotros tenéis el 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 internet Yo no puedo mirarlo Cabrones ¿Vale? Vale Vale, aquí estamos Ya estamos aquí Perfecto No veo Está oscuro Ya está, ya está No pongan nerviosos No pongan nerviosos 3 4 Y 5 Vale, mira, eh Está muriendo ahí No, no, no Es hasta aquí Es hasta aquí Es hasta aquí Vale, es hasta ahí Es por aquí No, no, no Hay que bajarlo tanto No, no, es por abajo Me refiero Esto está mal ¿Qué pasajero? Madre mía Madre mía El laje Cómo va Me gusta escribir tu nombre Ah, vale Entonces, vale Se te va el kerraneo, eh Crack Ahora Tendríamos que ir a coger hielo ¿Vale? Y habría que hacer Esto de hielo Esto Si no me caigo Si no me caigo, tío Ah, bueno Se ve Claro, no tengo ningún problema Se ve Crack 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 Sí, claro Carlos Inventada que flipas Piri 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 mi cuarto Loco Paralelepípedo Loco Pum Otra palabra Pum No se ha venido Lo que es Loco El paralelepípedo Y no me lo he inventado a ver que os lo juro no a ver en el país vaina por haber en de su país vaina vale ¿Qué pasa, Adrián? Sí, 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 sí ¿Qué pasa, Marcos? ¿Así, no? Vale Madre mía, loco Ahora hay que hacer lo que suba, ¿no? Entonces, para que suba Me gusta a mí poner esto así Esto habrá que ponerlo así Mira, mi tío Vicente, loco ¿Qué pasa, tío Vicente? Te llamo por ahí abajo, crack Perfecto, Marco Muy bien, tío, eso es como tiene que ser, gracias, tío ¿Veis? Jugáis a la vez Y me echáis un apoyamiento, gracias, tío Cuatro y cinco Ahora va esto, así Cinco, vale Así Loco Luego a lo mejor ponemos, cambiamos el cristal por Por hielo Vale, los ítems caerán aquí Irán por aquí, caerán allí y los cogeré Yo ahí abajo Estuve cinco minutos y ya tengo treinta y dos Joder, loco ¿Cómo te llamas realmente, mister, loco? Loco Perfecto Cuadra perfecto, chaval Hostia, quería que me caía, te lo juro No, así no Muy bien, tío Si es que peña que tiene idea para hacer esas cosas guays, eh Mierda Vamos a ir por aquí, ¿ves? Tengo que subirlo Me cago en la mar, salió el que parió Penete Has sido tú, ¿verdad, maldito bastardo? Mira cómo se esconde el mierdas ¿Qué pasa? ¿Tú, you ser loco? Ah, no, es el mierdas este Míralo, míralo Se caerá Pues se la lleva puesta Por listo Se ha ido a la verga, eh Luego irá todo tapadito y bonito, ¿vale? No, no, no se murió el mierda Tienes los mismos ¿Cómo, cómo? Tengo un Twitch, eh Un Un texture pack que me hizo un Un, un, un viewer Bueno, un Un follower Alan Gostinga Tengo los mismos que tú Que va, no puede ser El mismo texture pack que yo el mismo El mismo no lo tiene Tres Loco Ah, que ya está aquí Me voy Alone Cuatro Y cinco, gente Buah Va a caer Cae de puta madre Loco Ahora aquí hago Un dispensador Unas movidas Y delante Entonces no tienes una ventaja Claro, yo es que no No lo hago por la ventaja Yo lo hago porque me gusta Como queda, lo que te Esto hay que arreglarlo, ¿vale? Porque esto está lleno de iron Por Discord Por Discord Lo que te ¿Así? Espérate, que llega la araña ¿Sabes? Me cago en la hostia Está ahí, bien, bien No, está bien, está bien No, no, así no, ahí no va esto Uy, es cuestión de ponerse Puedes poner una página No puedes poner cinco ¿Qué afuño que soy? Vale, ahora Hay que traer agua Y esas cosas, ¿vale? ¿Os acordáis? Los ítems caerán por aquí Y yo abajo los cogeré Está todo pensado, gente Vale A ver Necesito cubitos de agua Llenitos de agua Eh, placas de presión Hostia, me tendría que caer ahí yo Me tendría que caer Estoy volando con las elitros Por eso no me mato, ¿vale? Es una fábrica Es, esto es lo mejor Que había visto nunca Ah, voy al tornudar y no quiero Ah ¿Habéis visto el pavo ese Que se tapó la boca y la nariz Para parar un estornudo Y se rompió Y se jodió una vértebra, loco Pedazo de estornudo Se guardaría el chaval ¿Se ve qué hizo? Y se rompió Y se quedó ahí Loco No, es que me caigo ¿Vale? Ah Ahí se queda el hierro Temporalmente Hasta que yo lo transforme En Bloque de hierro De locos Chaval, es que a quien se lo cuente, ¿sabes? No ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído? ¿Has tenido un asiento? Que el coche no Estornudé muy fuerte Y casi me rompo una vértebra Si quieres lo ves Llevale, ¿eh? Marcos Vamos a verlo, va A ver si lo tenemos que banear O no, al chaval Pero no entiendo ¿Por qué son lifehacks? Loco Comando banear Estético ¿Qué hace? ¿Que cambia cosas o algo? Sí, estoy viendo como un montón de Como un montón de De cuadritos con iconos Pero yo no entiendo muy bien Lo que hace, loco Por ejemplo Lo primero que me salen Las hojas Ah, puedo colocarlo en español No, pero sí Pero sí Es que no entiendo Me refiero ¿Qué haces con esto? Vale, mira Yo cojo el de Bushy Lips Lo selecciono ¿Qué hace? ¿Que me cambien las hojas? Ah, hace que las hojas Sean como más Los bloques de hoja Vale, vale, vale Ya sé lo que es esto Vale, sí Bien, bien Está guay Pero no son lifehacks, ¿no? ¿No son lifehacks? No Es simplemente una página Donde tú puedes hacerte Como el pack de texturas Que tú quieras Está guay Alguna cosa que está guay Las hojas El bloque tenía como Hojas que se salían Por fuera del bloque No era un bloque cuadrado Era como un bloque con Está Hay algo de esas chulas ahí, ¿eh? Y así te pones Lo que tú quieras Eso está guay Guay, guay Está guay Pero eso no son lifehacks, Marcos Eso es que mola, tío Eso es de puta madre, tío Vale, vamos a por Vamos a hacer cosas Lo que tenemos que hacer ahí, ¿eh? Ah, vale, vale ¿Qué dices? Lifehacks, sí, digo Este tiene X rayo, cabrón No, está muy guay Está guay Está guay, ¿eh? Porque te puedes hacer El que tú quieras, tío Eso mola, ¿eh? Te puedes hacer El pack de texturas Como tú quieras Vale, por ahora Vamos a poner aquí Todo Me voy a llevar esto Me voy a llevar Escaleras, ¿no me quedan? Drip in touch ¿Me faltan? Ah, sí, las tengo aquí las escaleras Joder No soy una ratita Bien, bien, bien Me gusta, me gusta eso A mí las ratitas Me hacen gracia Pero no para jugar Ni que el diamante Fuera lo más tocho, tío Si una vez tienes aldeanos Con armadura Que le compras La armadura de diamante ¿Qué más te da? Vale, vale Me llevo esto Esto Cubos de agua Que me voy a llevar Ah, pero antes era un manco A ver, vale Yo lo entiendo Al principio a todo nos cuesta Esto Cubos de agua Sí, vamos a por más hierro ¿Vale? ¿Puedo volar, por favor? Gracias Vamos a por más hierro Del que tengo aquí No, 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 no Que si me la pego De la... Me pego una hostia Que la flipas No te caigas, crack Vale Me llevo 64 Voy a hacer Me encanta Como he volado Me encanta Voy a hacer ¿Aquí tengo mensaje de crafteo? No Eso es un avance Joder, tengo que bajar abajo Se ven muy oscuros A ver, luego hay que taparlo Y llenarlo de luz O sea, no te preocupes Me da una ansiedad Un toque Un toque Se dice, me da un toque 22 cubos Yo lo veo bien Aquí dentro no vamos a estar Estaremos dentro del almacén O sea, no os preocupéis Aquí dentro no lo vamos a ver O sea, eso no va a ser Nuestro sitio de estar Me encanta Como se ha quedado Ese bloque ahí ¿Puedo? Sí Uno He escuchado un Que no sé lo que era Loco ¿Ese era yo O era la música? A ver si era yo Y la he cagado ¿Me ha explotado algo? ¿Lo han escuchado ustedes O qué? He vuelto a poner la música Atrás A ver si era la música ¿Vale? No, no parece que sea ¿El móvil? El móvil loco El móvil Joder He sido el ping Del móvil loco Te mostraría mi mundo Unas fotitos ahí al Pero no sé cómo Unas fotitos ahí guapas Al YouTube Al Discord Loco Unas capturas de pantalla guapas Hola ¿Puedo coger el cristal? ¿O es que te has enfocado conmigo? Me daría ilusión Me daría Ponlo ahí en el Discord Hombre No te preocupes Y lo vemos Oh, cagada Aquí va este bloque Mierda Joder, tío Ahora tenemos que ir a por hielo O algo Vale Esto va aquí Esto va aquí No hace falta tanta agua Estoy gilipollas Esto va aquí Esto va aquí Sí, ¿no? Antes de irnos de aquí Hay que probarlo Carlos, ni idea, Tiago Puede ser que esté la red muy saturada Que tu vecino esté robando internet No sé, puede ser mil cosas, loco Vale Ahora aquí Vale You don't feel like Aunque no se vea Hay que hacer las cosas bien Así Vale Ahora Vamos a por Hacer el mecanismo de salida de ahí ¿Vale? Y los ítems ya empezarían a pasar ¿Vale? Y si funciona Bueno, es que tenemos que traer hielo Vamos a por hielo, gente Go for hielo ¿Vale? Y vamos a vaciar toda el agua Esta también Podemos meter toda el agua en un mismo agujero, eh Pero luego no podemos sacar ese agua del mismo agujero O sea, me encanta ¿Sabéis a lo que me refiero? Nada de creepers, eh Vale Esto de Minecraft es La lógica de Minecraft es Absoluta, poderosa Y increíble Vale Así Vámonos 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 a por Cristal Eh, hielo Coño You don't feel like ¿Qué? ¿Loco? ¿Loco? Menudo salto Pegáñamo Y si Saltas en el momento adecuado Que vaya a hacer así Rebotas que flipas O por lo menos a mí Vale You don't feel like Va, que acabamos el mecanismo Y todo, loco A ver Que me está mareando por YouTube, eh Pues muy bien ¿Y a mí qué me importa esto, tío? ¿La peña, macho? You don't feel like Bien, 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 bien Bien, 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 bien Gente, si veis alguna semilla Buena Para hacer un Un vídeo de semillas Me la pasáis Y haremos un día Un vídeo de semillas de sub Que me las han enviado los subs Y os digo si es buena o mala Y hacemos un billete ¿Os parece bien? Yo lo veo beautiful el vídeo, eh Íbamos, veníamos a por Veníamos a por hielo Es verdad Me estoy rascando el pie Con la pata de la silla Ahora, mi panita A slipear, gente Che ¿Qué pasa, loco? Creo que tengo hielo, eh A las 5pm O la chilena No entendí, pero bien Ah, vale Y lo que dices Lo que dices Vamos a volver Ya tengo el hielo Y ya estaría Hacemos el El mecanismo Que haga que salga El metal Ya verás Ya verás Que guapo va a quedar Ah, vale Perdona Perdona, perdona Estaba muy loco Eh, vámonos Vámonos Perfecto, Tiago Un placer tenerte por aquí Si, yo me voy De aquí De aquí Un cuarto grado O veinte minutos Me voy Ah, tenemos que hacer un filtramiento Me cago en mi puta vida Se me había olvidado Locos Hay que hacer un filter ¿Cómo lo hacemos? Un filtro Pues creo que ya sé Cómo lo voy a hacer Me había olvidado Lo del filtro Loco Menos mal que mi cabeza A veces Le pega guay Lo voy a hacer ahí El filtro va a ir ahí Que es un filtro Por cojones Que se llama Es un por huevos Vale Vamos a empezar A cambiar el hielo De abajo primero Buah, menuda cagada Ahora, ¿no? Bueno, no No ha sido una cagada No Porque quito el agua Lo arreglo Y pongo el agua Que si pones esto, tío Los ítems van Cien veces más rápido, tío Ahora los ítems van Cien veces más rápido ¿Vale? No, coño Perdón ¿Vale? And around ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Vamos, vamos! Vale ¡No! Que me marcho Me marcho y me empano O sea, flipas Ahora Ya, no hace falta Que lo pongas así Con mayúsculas ¿Sabes? Pero sí, lo sé Lo sé Me lo sé Yo también lo sé, loco Pero es que no Para lo que me queda No lo voy a arreglar, loco Luego iremos Perdón Perdón Bueno, no pasa nada Luego iremos al servidor Y ya está, loco En el servidor Lo haremos todo bien Para que quede bien Y ya está Ahí, perfecto Ahora irá Super Yo dejaría de jugar En ese momento Literal Bueno, loco Entonces no te gustará mucho Tu mundo, tío Porque a mí Por un poco de lácteo No me importa A ver Ya tenemos hecho esto ¿Vale? Hay que hacer ahí arriba El filtro No he cogido cristal ¿Vale? No pasa nada Ahí arriba Tiene que ir Tiene que ir Dos filtros Vamos a poner dos filtros Que filtren Las semillas No, no Las rosas Mejor que Ya, eso Ya, eso Sí, eso es cada uno Ya, eso es como te guste Vale Vamos a subir ahí arriba Vamos a coger primero Las cosas Para hacer el mecanismo Y lo hacemos Los filtros Y luego el mecanismo Madre mía Vamos a hacer tres cosas Me mata eso Ahí lo que te Pero es lo que te quiero decir O sea Si quieres hacer algo tan grande Por mucho que lo hagas En un servidor Esto va a tener lag Esto tan grande Va a tener lag Haga donde lo hagas Esto sin edad de hierro Perfecto Vale, que voy a hacer ahora Vale, voy a dejar el hielo El hielo lo dejo Me llevo el cristal Esto lo dejo también Me hace falta mucho Esto también lo voy a dejar Espérate Estoy gilipollas Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Vale Ahora que me va a dar falta La esto de reston Exacto Esto Cofre Me hace falta cofres 32 cofres Me gusta Vale Ponemos el filtro Que para el filtro Lo tengo todo Vale, para el filtro Lo tengo todo Si, lo tengo todo Para el filtro ¿Qué ponemos de filtro? Pues Cuatro cubos Tío Y para adelante O ocho Me voy a llevar ocho cubos Por si acaso Vale, esto para comer Me llevo esto Creo que lo dejo todo Tanto como por hacer las máquinas Como por hacer el filtro A mi lo único que me mata Es el volar Si yo pudiera volar igualmente Me daría absolutamente igual El poquito de las que hay To my life For my eyes We are ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, crack? Sí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Tenemos que ponerle su nombre A los creepers Los zombies son antonios ¿Vale? Los zombies pequeños Son antoniños Esto hay que quitarlo ¿Vale? Esto voy a... Tengo que construir esto Para poder hacerlo bien ¿Vale? Si no construyo una plataforma No puedo ponerme yo Tranquilamente a construir ¿Vale? Esto también hay que quitarlo Para que yo vea bien ¿Vale? Esto lo voy a quitar Lo voy a quitar Lo voy a tapar todo Para no caerme yo Ni que se caiga en nada Ya me puedo mover yo Aquí de lujo ¿Vale? Los filters Yo creo que los filters Los podemos hacer aquí Ahí ¡Walking up your eyes! Sí, ahí Los filters ahí O aquí Un poco fuera también Vale, pues para ahora Hay que... Madre mía Tengo que quitarme todo esto Tengo que parar esto Entonces para parar esto Tengo que quitar esto Y esto ¿Vale? Voy a... Madre mía, ¿no? No tengo mesa de crafteo Soy así de bueno Vale Me parece a mí que todo este hierro Se va... Bueno, voy a poner una surker box Y lo meto en dos surker boxes Y ya está Es que mira todo el hierro que tengo aquí Esperando a ser guardado, eh Mira Cuando se abra el cofre, ¿vale? Vamos, va Ábrete Mira Esto no Uno Dos Tres Cuatro Flipas Cuatro cofres dobles, loco De... De... Mierda ¿Cómo subo ahí? Cuatro cofres dobles de... De... De bloque de hierro Coño, no me salía No de lingote, eh Claro que sí, tío Pues yo te digo, tengo un huevo Ahora esto lo dejamos aquí así Y ahora hacemos así Vale Esto aquí Claro que son dobles Joder Se me había olvidado eso Esto también hay que quitarlo, eh Para que no... Para que no pasen, tío Así Y el resto lo meto aquí dentro, tío Ya Las rosas Con que me guarde dos ítems Dos o tres o cuatro Esto me sobra Así Madre mía Vamos a cambiarlo de sitio De sitio ya está Lo cambiamos de sitio Joder Vale Nunca me acuerdo, tío De las reglas de acceso rápido No, 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 no Me lo llevo, me lo llevo Ahora esto lo ponemos aquí Me sabrá el 64, loco No, menos 24 Bien, perfecto Ya tengo esto libre Vale Va a costar esto, eh Pero bueno Se hará, se hará Esto de aquí lo voy a quitar Y voy a hacer lo que estoy mirando Hacia allí Y que salga solamente uno Y ahí hacemos el filtro No, 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 no No, no, no No, no, no Son las 5 p.m. Tiaco Nos vemos, crack Vale Que vendrá por aquí Vale Uy, nada, tiaco Nos vemos mañana, jefe En otros rayes, tío Venga, hasta luego Ahí Tengo que hacerlo aquí El puñito, el filtro Ah, bueno No, vale Sí, está bien Está bien, ¿no? Me está explotando la cabeza Te lo juro Así Y aquí habrá que hacer así, ¿no? Así Perfecto Pondremos el tal Aquí, ¿vale? Podríamos poner uno En cada lado, ¿eh? Así Y queda más potentor, ¿eh? Y filtra el doble rápido, ¿eh? También lo podemos hacer, ¿eh? Vale Ahora la coña sería ¿Vale? Se puede hacer, se puede hacer, ¿eh? Porque yo Sí, lo puedo hacer, lo puedo hacer Vale Aquí Perfecto ¿Qué pasa, Carlos? Una, dos y tres Vale Y el filtro va a estar aquí Y tenemos los dos filtros En plan simétricos, tío Para que queden potentes No me quiero caer Vale Dos filtros ahí épicos Y luego se juntan en uno Que hay uno Vale, voy a ver Lo veo bastante bien Ahora aquí Vamos a poner esto aquí Aquí así Y aquí así De puta madre Ahora bajamos Ponemos otro Y ponemos otro aquí abajo Y aquí hacemos el activador También está bien, ¿eh? De si dejamos un poco Que esto no afecte Aunque va a afectar igual Es una putada eso, ¿eh? Se puede hacer igual Se puede hacer, se puede hacer Se puede hacer igual Va a quedar bien Vale, podemos hacer Que el que tire ítems Este aquí Que el lanzador de ítems Este aquí Aquí De lado ¿Sabes? No tiene por qué estar Hace abajo No Hostia Que susto me he pegado No sé, tío Hago la peña Que no hice nada Ya no puedo hacer así Exacto Ahí Aquí meto los filtros Que los filtros serían así Dos comparadores A ver si funciona No sé si va a funcionar Esto no Tan petado No lo he hecho nunca Hostia, qué susto loco Así ¿Vale? No Hay que poner uno más Para abajo, tío Uno más para abajo Luego va esto Mejor Va uno más para abajo Va uno más para abajo Me gusta que vaya uno más para abajo Mejor Vale, ahí pondremos dos filtros Hay uno No No, cara Es donde estaba antes Es aquí Es así Y otros tres Aquí De milagrito va a quedar bien De milagrito Va a quedar bien De milagrito Ahora esto Vamos a poner ahí Claro Aquí abajo se limpiarán ¿Vale? Así Así Esto lo puedo quitar de aquí Que molesta Sinceramente Lo voy a llevar encima Perfecto Gente Perfecto Así Falta un bloque ahí Pero está bastante bien Un filtro Ahí Iría un filtro ahí Y otro filtro Iría aquí Vale Así Lo veo bien Claro Lo veo bien Lo veo de puta madre Un filtro ahí Y el otro filtro Al otro lado Y para adelante Crack Con cristal Sí, total Me sobra el cristal Me sobra el cristal Loco Así Ahí llevo esto ¡Ah! Perfecto Perfecto Los filtros Ahora tengo que poner dos repetidores Me tengo que ir ya en breves Si lo puedo hacer esto rápido Tío Me cago en su vieja ¿Qué pasa? Tamayoko El cristal lo estoy desperdiciando Pero es que tengo de sobra Tío, me da igual Ahí Y ahora Un filtro hecho Vale Ahora vamos a hacer el otro filtro Este filtro creo que sí que lo podemos hacer desde aquí Pum Dos antorchas Filtro de Hola Hola Filtro de hojas Crack Filtro de hojas Filtro de hojas De hojas Filtro Vale Es un pack de texturas Crack Es un pack de texturas Tiaco Vale Ahora Vale Ahora Tengo que hacer así Así Cofre Necesito cofres Vale Aquí va a ir un cofre Loco No sé si voy a poder ponerlo ahí Vale Pero Da igual como lo ponga En verdad Mientras se quede bien puesto Así Vale Ahí Filtros Pum Ne 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 Esto no puede Esto tiene que ser así Claro Exacto No no Es un pack de texturas que tengo yo que me han hecho a mi Todavía no está acabado En teoría Por eso no lo tengo No lo tengo público Loquete Cuando esté acabado Seréis lo primero en saberlo por si lo queréis No os preocupéis ¿Te parece bien? Tiaco Perfecto Lo malo es que va a pegar ahí ¿Sabes? Puta idea de cuál es el camino De esta ¿Qué pasa? Isaac Cocaro Gracias por ese pack de follow crack Vamos a probarlo A ver si funciona bien Todavía no voy a ponerlo así Pero esto es para probarlo Es una granja de oro Pues muy bien hecho Muy buen proyecto Joder Pero por qué se pone así Tío Por los aires Se ha caído Vamos a ver si Si Lo tira todo bien o no ¿Vale? Se queda ahí Se queda ahí Es una pena No puede estar ahí Más para abajo Tiene que estar más para abajo hecho Vamos más para abajo Tiene que estar más para abajo hecho Vale Esto más para abajo Por lo menos Un bloque más hacia abajo Y ya está Esa es solucionar el problema Y tenemos los dos filtros Y todo bien Pues nada gente Voy a dejarlo así Y mañana seguimos ¿Vale? Voy a quitar esta plataforma Vale Voy a dejarlo así No esto no se tiene que quitar Eso no Es la otra La que tengo que quitar Esa plataforma Voy a quitar esto Y mañana seguimos A lo mejor lo arreglo esta noche Pero no sé ¿Te vas a caer? Esqueleto Gracias por ayudarme Me va a quedar de puta madre Los dos filtros ahí Va a quedar bien Va a quedar de puta madre ¿Qué pasa? Él sí que Va a aparecer Me hace follow crack Me va a quedar guay Todo bloque los cojo Gracias por el lag Perfecto Perfecto Le queda nada ¿Vale? Entonces lo que hará será Vendrá el hierro Vendrá por aquí Caerá Y se almacenará En esos cofres de ahí Y yo en esa plataforma Lo transformaré en bloques Y lo meteré en un cofre Y ese cofre Lo meterá todo en shulker boxes Así tenemos todas las shulker boxes Con bloques de hierro Multiplicaremos por nueve La ya gran Eh... La gran... El... El gran ya espacio Generado aquí Por las shulker boxes ¿Vale? Estos nueve cofres Van a albergar Un montón de bloques de hierro Va a ser una locura Gente Así que vamos a dejarlo por aquí Así Vale Voy a poner mi... Mi musiquiti Que me gusta a mí Oh, the best in me Esta es la que me gusta a mí, ¿no? Esta Peñita, nos vemos, ¿vale? Nos vemos mañana Nos vemos mañana, gente Descansar Que vaya todo muy bien Eh... Mañana la misma hora Ser buenos Gracias por los follows Pasadnos mañana Y nos divertiremos más Pasad por el YouTube Dadle like Que yo sé que os mola Gracias por todo, gente Nos vemos mañana Un besito